No lo creo Como brilla bajo la luna No lo creo Vale tanto me siento un campeón En mi trofeo No lo puedo creer Como todos quebran son todos fe No lo puedo creer Que tu droga mami que tu droga No lo creo Como brilla bajo la luna No lo creo Vale tanto me siento un campeón En mi trofeo No lo puedo creer Como todos quebran son todos fe No lo puedo creer Que tu droga mami mi agua también No lo puedo creer Que estoy solo pensando no te quiero perder Yo soy coma no es real hasta la muerte estoy fumando puré Nena sos como mi luna Fumo pa elevarme a tocar tu cintura Ese negro nos miente lo único que quiere es llevarte para ver si suma Mi actitud es como mi flow Me dicen el boss pero imagínate si tuviera una glow Mami soy como adidas estoy original Estoy original te doy todo lo que me pidas Te vas a estar riendo de esto Porque sabes que ya nos toca ese día Lo mueve hasta abajo de mi cumbia nena Nos llamo a lucifer porque quema La calle no quiere que cambie de tema Más perdón si hasta las putas lo suenan Vení conmigo que nadie nos frena No es para menores por eso no pega Ellos saben bien que embate la nutella No lo creo Como brilla bajo la luna No lo creo Vale tanto me siento un campeón en mi trofeo No lo puedo creer como todos quebran son todos fe No lo puedo creer como todos quebran son todos fe No lo puedo creer como tu droga mami me haga tan bien Beba estamos en su vida plena Te juro que ahora se vienen las buenas Solo pido Más de tu droga en mis venas Pa' calmar las penas y matar mi ansiedad No tengas miedo sos mi number one Son falsos, son fake Yo no soy igual, bébalo saber Si trabajo duro pa' ganar el West Ya ni dormimos pero estamos flex Me bajo del micro y nos volvemos a ver de nuevo Sabes también que yo no tengo miedo a perder Porque en mis sueños más nadie lo sueña Pagar un vuelo pa' llevarte a Grecia Fumar un blue, una en la arena negra Y después hacerlo bajo las estrellas y la luna Ella brillando como la droga más pura Yo no tengo miedo a perder No lo creo, como brilla bajo la luna No lo creo, vale tanto me siento un campeón en mi trofeo No lo puedo creer como todos quebran son todos fe No lo puedo creer que es tu droga mami que es tu droga No lo puedo creer que es tu droga mami me haga tan bien No lo puedo creer que es tu droga mami 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 que es tu droga m